Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos día martes y hoy ya estamos aquí con las gallinas criollas en el campo amigos, en el campo efectivamente, estamos aquí pueden ver árboles, ya llegó el sol, hoy llegué un poco tarde, me hice tarde, pero de todos modos ya estamos aquí con nuestras gallinitas y amigos, hoy les quiero hablar un poquito, este tamaño ya es el tamaño perfecto para poder engordar a las gallinas si se dan cuenta, ya todas las gallinas que están viendo ustedes tienen la misma altura, fíjense, todos sin excepción tienen la misma altura y ya es momento de engordar a las gallinitas ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que ya los que he traído de abajo alcancen a las gallinas ya antiguas? pues nada más y nada menos amigos que 4 meses, ya a los 4 meses ahorita ya se le puede hacer engordar y prácticamente ya se le vendería como gallina a gallina esperemos que ya pronto empiecen a sacar cuerpo las gallinitas tienen un tamaño pero si se fijan todavía no tienen un cuerpo como la gallina que está allá fíjense, su cuerpo son delgadito ¿no? esta de aquí sí, como es de la antigua generación ya también ya ha sacado cuerpo, se nota ¿no? se nota y aparte las gallinas nuevas como que todavía no sacan, fíjense este como que todavía no vamos a seguir dándole de comer y así amigos incluso desde más antes ya se le puede dar engorde a sus gallinitas, ya se le puede engordar va a ser de acuerdo a cada persona ¿no? cada persona es independiente de poder alimentar a sus gallinitas ahorita ya luego de darle comer voy a proceder a darle sus aguitas ¿no? y tengo baldes, de manera casera le voy a dar su agua en los baldes, todavía no bebedero porque los baldes me funcionan perfectamente y es de manera casera no es necesario gastar dinero comprando bebederos si podemos hacer o podemos ahorrar ¿no? y amigos vamos a dejarle que comen a las gallinas y nosotros ya nos vamos a darle su aguita ya me gusta bastante porque las gallinitas de altura ya tienen todo ¿no? lo que le falta ahorita es ganar peso no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio